Es muy probable que desde que te levantaste hasta que le diste play a este video ya hayas consumido varias raciones de alimentos ultraprocesados. Están presentes en casi todas las dietas, desde el pan integral, algunas fórmulas de leches de bebé, comidas para poner en el microondas o helados. Investigadores y expertos dicen que en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que este tipo de alimentos son perjudiciales para la salud. Pero ¿qué efecto tienen? El programa Panorama de la BBC quiso medirlo y para eso hizo un experimento con dos hermanas gemelas. En este video te contamos los resultados de esa prueba. Ahora te cuento en qué consiste el experimento, pero primero dejemos claro qué son los alimentos ultraprocesados. Se llaman así porque son elaborados con niveles variables y en muchos casos muy altos de procesamiento industrial. La lista es larga, pero para que te hagas una idea incluyen el pan integral, los cereales azucarados empaquetados, sopas instantáneas, yogures saborizados, jamón, salchicha, helado, papas fritas de bolsa, galletas, gaseosas o algunas bebidas alcohólicas como ginebra o ron. Y hay muchos más. Están tan presentes en nuestra dieta diaria que hay países como Reino Unido donde según estudios la mitad de los alimentos de una persona son alimentos ultraprocesados. Él es Tim Spector, investigador y profesor de epidemiología del King's College de Londres. En las últimas décadas la evidencia ha crecido lentamente que la comida ultraprocesada es peligrosa para nosotros en maneras que no pensamos. Spector dice que las investigaciones apuntan a enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales y demencia. Este científico fue el encargado de supervisar el experimento con las gemelas Amy y Nancy de 24 años que duró dos semanas. La dieta de ambas tenía exactamente la misma cantidad de calorías, nutrientes, grasas, azúcar y fibra. Pero al cabo de las dos semanas los resultados fueron sorprendentes. ¿Y dónde está la diferencia? Los científicos apuntan a que los ingredientes que se usan para los ultraprocesados, como los conservantes, edulcorantes artificiales y emulsionantes, no se usan en la cocina casera. Los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son más dañinos. Por ejemplo, uno de los más usados en los alimentos ultraprocesados son los emulsionantes, que mejoran el aspecto y la textura de los alimentos y contribuyen a prolongar su vida útil mucho más que la de los alimentos menos procesados. Pero la industria alimentaria usa unos 60 tipos diferentes de emulsionantes. Están en la mayonesa, el chocolate, la mantequilla de maní y las carnes. Según explica la profesora Marion Nestle, experta en Política Alimentaria y Catedrática de Nutrición de la Universidad de Nueva York, los alimentos ultraprocesados son de los más rentables que pueden fabricar las empresas. Sin embargo, cada vez hay más estudios que apuntan a que el consumo de emulsionantes está vinculado con varias enfermedades. La doctora Mathilde Touvier, de la Universidad de la Sorbona de París, lidera una de las investigaciones más grandes del mundo sobre los aditivos en las comidas y específicamente el impacto de emulsionantes en la salud, siguiendo los hábitos de 174 mil personas. Su estudio aún tiene que ser revisado por sus pares científicos, un paso crucial para validar la investigación científica, pero le contó a la BBC lo que encontró. Otro ingrediente de los ultraprocesados que ha encendido las alertas es del edulcorante de aspartamo. Es 200 veces más dulce que el azúcar y hace unos años empezó a venderse como una alternativa sana a las bebidas azucaradas por ser baja en calorías. Se usa en helados, postres y bebidas. De hecho, en 2013, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decidió que el aspartamo era seguro. Pero seis años después, Eric Milstone, profesor de la Universidad de Sussex, decidió revisar las mismas pruebas examinadas por esa autoridad para ver quién había financiado los diferentes estudios. Descubrió que el 60% de los estudios que defendían el endulzante estaban financiados por grandes empresas químicas que fabrican y venden aspartamo y que todos los estudios que sugerían que el aspartamo podía ser perjudicial estaban financiados por fuentes independientes no comerciales. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que, aunque las pruebas no son concluyentes, le preocupa que el uso a largo plazo de edulcorantes como el aspartamo puedan aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y mortalidad. Aunque aún falta más investigación, cada vez más científicos coinciden en que los ultraprocesados son dañinos para la salud.